Los TCA tienen un origen multifactorial. No existe una causa exacta. En el portal ACAB se menciona que puede ser factor genético, psicológico, sociocultural, familiar y o personal. Asimismo, existe un estándar de belleza muy alto en la actualidad tanto de oriente como occidente. La apariencia hoy en día se ha vuelto muy importante, más aún con la proliferación de redes sociales. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado en esta tarde, a licenciado en nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Carlos Rafael Vilches Platero. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y es que estamos hablando hoy acerca de los trastornos alimenticios. Ya conversábamos con la psicóloga de qué manera viene afectando a muchos jóvenes, adolescentes. Y bueno, ahora pues queríamos conocer un poquito más cómo debe ser esa alimentación correcta de una persona que padece con un trastorno de alimentación. Claro. Generalmente cuando nos referimos al tema del trastorno de conducta alimentario, tocamos temas como bulimia y anorexia, ¿no? Ya teniendo en cuenta las diferencias entre uno y el otro, ¿no? Que básicamente la anorexia es comer para luego botar, eliminar los alimentos y la bulimia es la ausencia de ingesta de alimentos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en estos casos en cuanto al tratamiento nutricional es la recuperación del peso de la persona. Porque la mayoría de veces, en estos casos ya cuando son más avanzados, por un tema de percepción corporal, el paciente, el individuo, se encuentra en valores muy bajos. Acerca a la desnutrición. ¿Está bien? Puede ser proteica, puede haber bajos niveles de grasa. Entonces, ese es el objetivo a mediano plazo. Porque tampoco es que en una semana vamos a recuperar el peso que ha perdido, ¿no? Porque como le dije en un inicio, son trastornos ya que se llevan desde buena cantidad de años o meses, dependiendo de cuándo se ha empezado. Entonces, lo que hay que probar primero es la tolerancia. La tolerancia de la persona, del individuo, ya teniendo en cuenta que ha tenido su soporte también psicológico aparte, ya que la enfermedad tiene que ser tratada por diferentes profesionales de salud. Hay diferentes disciplinas. Hay que probar qué puede tolerar, qué es lo que le guste. Entonces, en este caso hay que evitar también irnos por el lado de, ¿sabe qué? Vamos a darle todo lo que es saludable nada más. Hay que preferir que el paciente coma. Porque si vamos a seleccionar solamente cosas saludables para un paciente anoréxico o bulímico, no vamos a ayudarle a subir de peso. Estamos haciendo lo que es restringir algunos alimentos. Entonces, más que nada eso, más allá de la consistencia del alimento o el tipo de dieta vegetariana y demás, lo importante es que coma. Ahora, una vez que, si es que el paciente ya ha tenido mucho tiempo de ayuno prolongado, hay que tener cierto cuidado con el tema de la realimentación, ¿no? Porque puede ser perjudicial también en algunos casos. Ahora, una vez que esto ya se tiene tratado, ir comenzando poco a poco puede ser, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Puede darse, empezar con alimentos licuados. Alimentos licuados es que el paciente tiene dificultad para ingerir porque en algunos casos se suele dar lo que es el reflujo, ¿no? Porque ellos, al inducir el vómito, en algunos casos, el esfínter esofágico inferior está más debilitado. Entonces, ellos pueden tener reflujo, ardor en la garganta. Todo depende en qué momento se tome al paciente, ¿no? Eso podría ser una indicación. Bueno, favorecer la alimentación del paciente, no ser tan exquisitos con lo que le estamos dando, que haya un soporte adecuado por varios profesionales de salud y enfocarnos en recuperar el peso lo más pronto posible, ¿ok? Ahora, doctor, nos consultan, nos llegan a consulta al 950-184-35, nuestro número de WhatsApp, y nos preguntan, doctor, buenas tardes, ¿estos trastornos alimentarios son para siempre? O sea, ¿qué tan fácil es que mi hijo se pueda recuperar? Ya, por ejemplo, hay muchos trastornos alimentarios. En este caso hemos hablado de los que producen, o mejor dicho, los que están relacionados a la poca ingesta o a la más que nada, a la desnutrición, ¿no? Están más relacionados a la desnutrición, porque también hay trastornos alimentarios relacionados al aumento en ingesta de alimentos. Entonces, para cualquiera de los dos casos, sí son el paciente, el jovencito, o el adulto mayor o el adulto joven es recuperable, pero los resultados no son inmediatos. Tienen que darse a largo plazo mucha paciencia, apoyos de parte de la familia y siempre atendidos por un profesional especializado en el tema, pues, ¿no? Dejarnos de lado los mitos y creencias que escuchamos en las calles o que nos pueden dar algunos familiares y enfocarnos simplemente en cosas más objetivas y respaldadas por la ciencia. ¿Está bien? Ahora, doctor, nos escriben y también nos mencionan, doctor, a veces cuando siento mucha ansiedad o mucha carga dentro de mis estudios, me da por comer sin control. ¿Qué puedo hacer? Claro, esto es entendible. Aquí es un claro ejemplo de lo opuesto, ¿no? Cuando tengo mucha hambre, por ejemplo. Entonces, la mayoría de casos no está mal comer. Si uno tiene ansiedad, puede comer, no hay ningún problema. La mayoría de veces el problema es qué opción elegimos para alimentarnos, ¿no? Yo estoy mal por X motivo y quiero consumir de más. O entrené demasiado o tengo una carga laboral o académica demasiado elevada y quiero comer de más. Yo puedo comprar huevos de cornice, frutos secos, yogur light, tostadas integrales. Dejando de lado, si es bueno o malo, qué tan perjudicial puede ser, que si viene de fábrica o no, en la mayoría de casos suele ser más saludable que comprarse helados ahora que es verano, galletas, Starbucks, hamburguesas, salchipapas, ¿no? No hay que enfocarnos también en este caso de que si tenemos mucha ansiedad, ser tan estrictos, como le dije en un inicio. Si bien es cierto también, no hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a transmitir un mensaje tibio y decir que comer helado esporádicamente es saludable, eso no lo es. Hay que tener en cuenta que si tenemos mucha ansiedad, hay que tratar de manejarlo poco a poco. Ya ese es el mensaje principal, manejarlo poco a poco y elegir siempre las opciones más saludables. Opciones más saludables como la que acabas de mencionar. ¿Qué otras opciones más por ahí, los chicos que nos están escuchando? Lo que yo recomiendo mucho es la avena, los frutos secos. Hay yogures también que son cero azúcares. Por ejemplo, últimamente se ha hecho mucha publicidad el yogur griego. El yogur griego, por ejemplo. El yogur griego no es lo ideal, ¿no? Si quiero un bocadito. Porque el yogur griego es de hecho más popular por el tema de la vida fitness, entrenamiento, ganancia muscular. Pero si somos una persona con obesidad, no es la idea de consumir yogur griego. Por ejemplo, hay otras marcas que en vez de azúcar tienen edulcorantes y podrían ser una mejor opción, ¿no? Le puedo poner chía, linaza, ajonjolí, como digo, frutos secos. No, quiero algo diferente. ¿Y las frutas, por ejemplo? Las frutas siempre son una buena opción, ¿no? Yo, lo que pasa con las frutas es que la mayoría de personas no lo toma como primera opción. Ah, ok. Es lo ideal, ¿no? Los ejemplos que yo he dado son, digamos, algo un poquito más dulce, ¿no? Si queremos algo más diferente, porque la fruta sí o sí va a ser siempre una muy buena opción. Nos asustamos de la fruta, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, nada más. Una manzana pequeña, mediana, no da la misma cantidad de calorías, incluso da la mitad de calorías que me pueden dar ocho galletitas soda, pues, ¿no? Entonces, yo me puedo llenar con una manzana, una pera, una mandarina, una naranja y estar consumiendo la mitad de calorías que si estuviera consumiendo ocho cuadraditos de galletas soda, ¿no? Imagínense las galletas, porque tienen rellenos, son dulces. Interesante. Y muy buen consejo, doctor, para todos aquellos papitos y mamitas que también nos están escuchando por ahí, ahora que ha empezado, pues, también la etapa escolar, ¿no? Las lucharitas saludables por ahí. Sí, y para recalcar, el tema de las frutas, ¿no? Las frutitas, importa mucho cómo las preparamos. No porque sea fruta o sea natural, voy a hacer jugos, extractos, chupetines, chupetes, y lo ideal es consumirlas frescas, ¿no? Todo alimento natural, hasta cierto punto, es beneficioso para el organismo, pero también va a intervenir o va a influir la forma de procesamiento al que lo someto. Si yo agarro papas blancas o amarillas y las frío, ya tienen mucho aceite. Pues si las zancocho, ¿no? Igualito con el pollo. Si lo frío, ya puedo tolerar. Pues si lo hago bróster, entonces hay que tener en cuenta mucho la preparación también, ¿no? Ahora, si hablamos de frutas, y como le acabé de mencionar, una cosa es prepararla en jugo y otra cosa es comerla de repente picada, ¿no? Como un jugo de papaya que una ensaladita de papaya picadita. O sea, totalmente distinto. Claro, o freírla o zancocharla tampoco es lo ideal, porque hace que los azúcares en la fruta se eleven más, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de consumir plátano zancochado, o cuando éramos más chiquitos nos hacían papilla de manzana, ¿no? Era más dulce que comerla fresquita, pues, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, pues, ¿no? La preparación. Si tenemos hambre, comamos, pero hay que medirnos con cosas más saludables. Perfecto. Ojo, siempre y cuando no tengamos ninguna patología relacionada, ¿no? A nuestro metabolismo y demás. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Seguimos mencionando nuestros números, 950-180-435, nuestro número de WhatsApp y de llamadas telefónicas. Doctor, tenemos una siguiente consulta que nos llega. Vamos con la pregunta al doctor. Pregunta al doctor. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Gisela Torres, bancal. Soy docente de la ciudad de Bancal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los daños a largo plazo si un adolescente no trata tiempo en la norexia? Gracias. Pregunta al doctor. Muchísimas gracias a nuestro oyente desde la ciudad de Huancayo. Doctor, ahora sí vamos a responder a la consulta que nos han hecho. En cuanto a la norexia, va a depender mucho del soporte de demás profesionales. En cuanto a la situación nutricional, si se puede recuperar a corto o largo plazo, siempre hay que proyectarnos a un largo plazo. ¿Está bien? La mayoría de veces los familiares nos podemos dar cuenta al año, a los dos años. Si es un año, dos años, evitar patologías crónicas como el reflujo gastroesofágico puede ser evitable, ¿no? Se puede evitar este tipo de patologías, pero si ya son hábitos, ¿no? Que se mantienen por 10 años, quizás, y no nos hemos dado cuenta, no lo hemos querido tratar, hemos tenido miedo de hacerlo, entonces probablemente estas enfermedades ya tendrían que llevarse con el paciente de por vida o tener un tratamiento mucho más intenso en cuanto a... Podría ser con el gastroenterólogo, ¿no? En el caso que haya generado algún tipo de gastritis o reflujo, como dije en un inicio, ¿no? Ardor de garganta... Puede ser que, en este caso de personas con anorexia, ¿no? O bulimia, en el caso de que estén botando la comida, como los jugos gástricos regresan del estómago al esófago, el ardor en la garganta puede ser un síntoma frecuente, entonces esto va a depender mucho de los años, ¿no? Un año, dos años puede ser, digamos, un tiempo prudencial en el cual podemos evitar tener consecuencias o síntomas perjudiciales ya que se den a largo plazo, pues. Muy bien, y queremos mencionar a toda nuestra audiencia, si conoce a alguien que se ha visto afectado por algún trastorno alimenticio, pues pueden llamarnos al 950-180-435. Estamos con el licenciado en nutrición, Carlos Rafael Vilches Platero, quien gustosamente estará respondiendo a todas sus consultas. Ahora nos llega una siguiente pregunta también a nuestro WhatsApp, al 950-180-435, y nos dice, doctor, buenas tardes, ¿los fisicoculturistas padecen de algún tipo de trastorno aquellos que consumen muchas proteínas? Ok, los fisicoculturistas generalmente, pues, en cuanto a alimentación, la mayoría suele tener bien parametrado los macronutrientes que ingiere. En algunos casos, en algunos fisicoculturistas, suelen tener alterada la percepción también de su físico, y al mismo nivel de un bulímico o un anoréxico, solo que de ellos es lo opuesto, ¿no? Envigorexia es el término. Entonces, sí, ellos tienen, tienen por hábito consumir muchas, muchas, muchas proteínas, ¿está bien? Que la mayoría de veces es innecesario, ¿ok? Yo recomiendo, en el caso de fisicoculturismo, si se quiere dedicar a cualquier persona, tener triglicéridos, colesterol, todas esas cosas, por eso que estaba con dieta, no sé si sonara daño, no sé, la verdad no entiendo. Gracias, señorita. Muchísimas gracias a nuestro oyente desde Miraflores. Doctor, nos mencionaba, pues, ¿no?, que hace mucho, hace un par de meses que ha adelgazado mucho, está con dieta porque tenía los triglicéridos altos, y, bueno, suda demasiado y se preocupa. ¿Qué es lo que puede hacer que puede, de repente, comer para poder tener el peso ideal? Ok. La sudoración excesiva puede estar relacionada a un problema a nivel de la tiroides. Ahora, también hay que tener en cuenta que la señora, la paciente, dice que ha estado presentando colesterol y triglicéridos elevados. Eso quiere decir que probablemente ya ha ido a un especialista y que está siguiendo dieta, lo cual quiere decir que probablemente también ha seguido un soporte nutricional, ¿no?, y ha ido por un especialista. Entonces, habría que preguntarnos en qué estado nutricional ha empezado a hacer la dieta, si ha estado con delgadez antes de seguir la dieta o si ha estado con sobrepeso u obesidad. La mayoría de veces una persona con sobrepeso u obesidad que empieza algún tipo de dieta, dieta entre comillas, obviamente va a empezar a bajar de peso. Entonces, no es algo necesariamente malo. Puede ser simplemente que no le esté gustando la velocidad en que lo esté haciendo o no le esté gustando cómo está terminando o cómo se percibe físicamente, ¿no? Lo que pasa es que también hay un problema que la mayoría de veces las personas con sobrepeso u obesidad que empiezan a bajar de peso, al no haber tenido un buen desarrollo muscular porque no se han dedicado a hacer actividad física, no se han alimentado adecuadamente, el músculo que se va notando a la hora de perder grasa no es el que ellos quieren y no les gusta cómo se ven. Entonces, habría que evaluar eso. Cómo ha empezado la señora a hacer la dieta y en qué punto se encuentra ahora. Quizás ahora esté en su peso adecuado o sigue bajando porque probablemente tampoco esté todavía dentro de su peso ideal. Y también habría que darle una revisión a la dieta. ¿Qué tipo de dieta? ¿Es una dieta que sí se la ha dado un especialista o es una dieta extrema también, no? Puede ser una dieta basada simplemente en extractos, ¿no? Y eso no sería lo ideal, pues, ¿no? Entonces, aquí lo que podríamos recomendarle a nuestro oyente es que podría revisar qué dieta es la que está tomando o ir a un nutricionista. Básicamente, primero, siempre, siempre, si está siguiendo apoyo de un profesional, ver en qué estado nutricional se encuentra. Si ella está con un buen peso y actualmente al bajar de peso ha sido llevada a una situación de delgadez, allí podríamos preocuparnos. Pero si esta paciente viene de una obesidad o de un sobrepeso y ahora se encuentra en un peso normal, probablemente simplemente es un tema de hábito. No está acostumbrada a tener ese peso que tiene ahora porque la mayoría de años ha estado con un peso muy, muy, muy por encima de lo ideal, pues, ¿no? Entonces, es un tema muy ambiguo que requiere una revisión más específica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y también a nuestro oyente. Recuerde que ustedes nos pueden llamar al 950-180-435. ¿Conoces a alguien que se ha visto afectado por un trastorno alimenticio? Pues, nos puedes llamar al siguiente número, 950-180-435. Y nos consultan, doctor, nos dicen buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? ¿Qué tal? Buenas tardes. La diferencia básica es que la anorexia es la ausencia de apetito, se podría decir, ¿no? Y que la bulimia está relacionada a una ingesta adecuada, pero luego la persona misma se somete, pues, a vómito. Entonces, es un poquito más difícil identificar a una persona que tiene bulimia, a diferencia de un anorexico. El anorexico no quiere comer y eso tú lo notas rápidamente. El bulimico come, está contigo y tu familia o compañeros come y llega a su caso cuando está en privado, ya se dedica, ¿no?, a inducir el vómito. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Ahora, doctor, nos preguntan, doctor, ¿qué hago si creo que el tratamiento que estoy llevando no está funcionando en el caso de la anorexia? Ok. En cuanto al soporte nutricional, o mejor dicho, el apoyo nutricional, si ves que el tratamiento no está funcionando, lo ideal es que trates de, en cuanto a alimentos, tratar de recurrir quizás a alguna fórmula enteral, ¿no?, para recuperar el peso lo más pronto posible, porque quizás la ingesta de alimentos no se te apetece o la inducción a vómitos es muy elevada. Entonces, siempre, siempre, con el apoyo de un especialista, revisar qué tipo de fórmula podría ser a la cual cualquier persona con anorexia o bulimia podría recurrir, ¿no? Perfecto. Tenemos una llamada telefónica, doctor Carlos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y de dónde te comunicas? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y de dónde te comunicas? Bien. Vamos a retomar nuevamente la llamada telefónica para poder escuchar la consulta de nuestro oyente y mencionarle cuál... Sí, ya la tenemos nuevamente en la línea telefónica. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Soy Miriam de Huancayo. Miriam, ¿cuál es tu consulta? Estamos aquí con el licenciado Carlos. Bueno, yo quisiera saber, ¿no? Cuando uno come puras verduras y frutas, ¿no? En este caso, ¿cómo es para... con eso sí te bajas de peso? Muchas gracias, Miriam. Miriam desde Huancayo. Doctor, ¿ha escuchado la consulta? Sí, 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 sí puedo escuchar. Esa pregunta es muy habitual, ¿no? Y la mayoría de veces las personas optamos por seguir una dieta basada en frutas y plantas a la hora de bajar de peso. Y no está mal, ¿no? El problema es cuando solamente nos limitamos a comer plantas y frutas sin un apoyo, o mejor dicho, sin la ayuda de un especialista. Porque sí, entiendo que sea viable empezar una dieta vegetariana, sí, se puede hacer, pero siempre, siempre con el apoyo de un especialista. Ahora, si yo no sigo una dieta vegetariana, soy una persona que simplemente quiere bajar de peso y estoy recurriendo a comer solamente frutas y verduras, lo más probable es que esto no sea sostenible a largo plazo. Nos vamos a cansar de comer frutas y verduras. Ahora, de que vamos a bajar de peso, sí vamos a bajar de peso, pero el problema es a largo plazo. Lo que puede generar a largo plazo es aumento en la ansiedad, aumento en el apetito y desorden de hábitos alimentarios y comer más en la noche o comer en la madrugada o falta de sueño, aumento de ansiedad. Son muchos efectos que puede darse. Lo que recomiendo simplemente es que no nos limitemos a la hora de ingerir. Siempre y cuando sea saludable, perfecto. Pero si ya estamos involucrando jugos de fruta, como dije en un inicio, alimentos que son de origen natural, pero cuya preparación es muy azucarada o tiene demasiados productos que elevan el azúcar, ahí tendríamos que tener mucho cuidado. En resumen, simplemente no limitarnos a pensar que las frutas y verduras como única fuente de energía son la solución. Perfecto. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta y de dónde te comunicas? Buenas tardes, doctor. Soy de Papán Caín. Pregunta es. Yo vivo en zona rural en la chaca y como todos los días, al gusto de correr, a ver si eso está bien o comerlo diario no es malo. No sé si, doctor, si llegó a escuchar. Sí, se escuchó muy bajo la consulta. Mencionaba, no sé si nuevamente nos puedes repetir, por favor, tu consulta. Yo vivo en zona rural, de acá de Caral. Como vivo en Chastra, yo creo pollos de corral y todos los días hago un caldito de pollo. O sea, de corral. Quería saber si eso está bien diariamente comerlo o está mal, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias a nuestro oyente desde Caral. Muy bien, Betel Radio, llegando, por supuesto, hasta la ciudad de Caral. Doctor, ¿cuál sería la respuesta para esta mamita? Claro. En este caso, habría que ver, pues, el estado nutricional en el que nos encontramos. La mayoría de veces, pues, las sopitas o los calditos suelen tener muy pocos nutrientes. Pero no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿no? Exacto. En muchas comunidades, en la selva, por ejemplo, se preparan sus alimentos en torno a lo que tienen, ¿no? Lo que siembran, lo que crían. Y pueden tener una dieta sostenible y un estado nutricional adecuado, ¿no? Si la persona dispone de gallinas y las puede preparar todos los días, complementando la sopita quizás con morón, trigo, fideos, verduras, vegetales, puede hacer que esta tenga un aporte nutricional un poquito más elevado, ¿no? Y, entonces, en estos casos sería lo mejor. No me parece que estuviera algo mal, ¿no? Creo que es un punto muy importante que acá me menciona, ¿no? Agregarle el morón, el trigo, algo que aporte aún más a lo que ya nuestro oyente viene preparando en su casita desde la ciudad de Caral. Nos llamaba, nuestro oyente, al 950-180-435. Ahora, doctor, ya para ir cerrando también, algunos por ahí se preguntan, un buen tratamiento de estos trastornos alimenticios, alimentarios, hablamos de anorexia, volumbre, atracones, ¿necesariamente es necesario un ingreso hospitalario? ¿Se puede tratar desde casa? Claro, la mayoría de veces se puede tratar desde casa. El ingreso hospitalario ya es cuando la persona, pues, se encuentra en un estado nutricional muy, muy, muy grave. Entonces, en estos casos sí, pero si todavía se tiene fuerza, se tiene la disposición, la energía para tratar de mejorar, entonces normal se puede tratar desde casa, con ayuda de profesionales, ¿no? Yendo a consulta esporádicamente. Obviamente, si es que no se trata esto a largo plazo, probablemente se requiera ir a hospitalización y eso sí hay que evitarlo de todas maneras. Ahora, doctor, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían estas buenas opciones para nuestros oyentes, para mejorar su alimentación? ¿Cuáles podrían ser estos alimentos que podrían ingerir, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, entre comidas? Claro, por supuesto. Mira, lo que yo recomiendo la mayoría de veces es que antes que enfocarnos a elegir alimentos naturales, qué puedo comprar para mi desayuno, qué puedo comprar para mi almuerzo y cena, enfocarnos primero en dejar o reducir el consumo de la comida chatarra. Ese tiene que ser el principal objetivo a corto plazo, ¿ok? Porque yo puedo estar desayunando lo mejor del mundo en cuanto a comida natural, almorzar lo mismo, almorzar mi plato que me preparó mi chef con comida de Japón o igual en la cena, ¿no? Comida de Japón, pescado, dieta mediterránea y demás. Pero si estoy consumiendo gaseosas, chocolates, galletas, milos, jamonadas, mantequilla, mermelada, etcétera, 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 los resultados que voy a notar van a ser mínimos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La mayoría de peruanos, si bien es cierto, la comida peruana es un poquito desordenada, la mayoría de veces, solamente desayunando, almorzando y cenando, lo que se prepara en casa o lo que se come en algún restaurante se puede mantener en un peso adecuado. El problema es lo que se come, por ejemplo, en las oficinas, ¿no? Dicen, no, es miércoles de Starbucks, es miércoles de KFC, o lo que se come saliendo de la universidad, lo que se come también cuando amanezco, ¿no? En el caso de universitarios, ¿no? Se amanecen trabajando en la computadora, están picando chisitos, cositas. Entonces, lo ideal siempre es quitarnos este tipo de comidas o reducir el consumo, porque es más difícil quitar arroz de mi plato de comida que quitar chisito, pues, a las 3, 4 de la tarde o 5 de la mañana, ¿no? No, prefiero yo mil veces que ustedes coman arroz, papa, trigo, morón, pollo, res normal, a que estén comiendo todos estos alimentos que ya hemos comentado, ¿no? Que son de fábrica, básicamente. ¿Y cuáles podrían ser esos snacks saludables, no? Para aquellos que de repente entre comidas, ¿no? Por ahí quieren picar algo. Yo recomiendo, pues, siempre los frutos secos como primera opción. Frutos secos, ensalada de fruta. O sea, hay varias preparaciones con avena también por las cuales se puede optar. Entonces, habría que tener en cuenta eso, ¿no? Pero, como digo, siempre dependiendo del estado nutricional en el que nos encontremos. ¿Ok? Si es una persona con delgadez, lo ideal, pues, no sería restringible, como le digo, ¿no? Si es una persona que quiere subir de peso, quizás se podría ser un poquito más flexible. Pero, obviamente, ¿no? Sin dejar de lado esto, también las bebidas alcohólicas no son lo ideal, ¿no? Me cuido y los fines de semana, alcohol y demás bebidas de ese estilo, ¿no? Perfecto. Ahora sí vamos a escuchar nuestro último tip del programa. El hecho de no poder controlar lo que te sucede también genera una enorme frustración, por lo que es fácil que caigas en un círculo vicioso que alimenta la ansiedad. De hecho, los trastornos alimentarios suelen ir acompañados de otros problemas, como depresión, trastorno bipolar y comportamientos obsesivo-compulsivos. También podrías desarrollar irritabilidad, pérdida de la líbido e ideas suicidas. Muy bien, y de esta forma estamos llegando ya a la parte final del programa. Agradecemos mucho al licenciado Carlos Rafael Vilches Platero. Él es licenciado en Nutrición por habernos acompañado en esta tarde. ¿Algún número de contacto, doctor? Ok. Si quieren escuchar más del tema o recibir asesoramiento, nos encontramos en la Clínica La Luz, en la Avenida Arequipa, cuadra 11, y pueden contactar mediante el número 613-9292. Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Rafael Vilches. No sé si podemos repetir nuevamente el número de la Clínica La Luz. 613-9292. Sí, muy bien. Perfecto. Así que ya lo saben, a toda nuestra audiencia de Betel Radio, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, estamos con su programa Hablemos de Salud. Permiso. Estuviste disfrutando los consejos y recomendaciones de nuestro médico especialista en Hablemos de Salud. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Solo por Betel Radio.